Bueno, continuamos en absolutamente toda la provincia con temperaturas bajo cero, la cual no levantaría hasta llegado el fin de semana, así que bueno, estamos complicados en cuanto a lo que es temperatura y lo que son las rutas, tenemos algunos problemas en la ruta 40, el tramo Teca-Costa, y de ahí Tamarisco-Costa y Teca está bastante complicada, tenía algunos bardones grandes de hielo sobre la cinta asfáldica, y después la 40, lo que es la zona comarcal, y es que él incluido, también había estado riscando a la noche y después había caído una helada bastante fuerte, lo que obviamente complica la normal transitabilidad. Y en cuanto a la ruta 25, había estado lloviendo en la zona de Paso de Indio y los alrededores, por lo cual después la helada que ha caído también la torna bastante inestable en cuanto a poder transitarla en forma segura. Siempre extremar precauciones por la humedad y el famoso hielo negro que se forma en la zona de Garayalde y Malaspina, la ruta 3, pero están todas absolutamente transitables. Gracias. 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 Gracias.